Tenemos en línea a Juan Graboi, lo vamos a saludar. Sí, por supuesto. Juan, querido, Daniel Toñetti, estamos acá con Rulo de la Torre y el resto del equipo. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás caracterizando, Juan, este momento tan particular? Los diarios del mundo están hablando de default, los diarios argentinos hablan de esa palabra nueva, de ese neologismo que es reperfilamiento. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, el Papa dice que atrás de todo eufemismo hay un crimen. ¿Así nomás? Mira, yo lo que veo es que hay una tragedia social que todavía no explota porque existe un gran desarrollo de las organizaciones sociales, hay presencia todavía de las iglesias, de la escuela pública, pero que estamos en una situación muy parecida a la del 2001 en términos sociales, con indicadores de pobreza similares, con un salario mínimo que no alcanza a cubrir la canasta de indigencia, no la de pobreza, la de indigencia, no te alcanza para comer. Con una jubilación mínima que tienen 3 millones de viejitos, que es bastante menos que la canasta de indigencia. Y en ese panorama creo que hay una reincidencia en un error que es mirar primero los mercados y recién después a las barriadas, ¿no? Un error del sistema político en general. Yo creo que lo que diferencia una mentalidad neoliberal de un proyecto popular es que los neoliberales quieren garantizar los intereses de los mercados y contener a la gente. Contenerla, tirándole alguna asistencia o a las patadas, pero contener quiere decir que no avancen. Y un proyecto popular tiene que invertir la ecuación, ¿no? Tiene que pensar primero en los intereses de la gente del 99%, sobre todo de los más humildes, y después ver cómo contener a los mercados, que son voraces y que buscan maximizar la ganancia, y que en la medida que nosotros vivamos en un sistema capitalista relativamente integrado dentro del mundo occidental, si se quiere, o de la globalización, los mercados son una realidad, los organismos internacionales de crédito son una realidad, que hay que contener, entendiendo que tienen intereses que son contradictorios con los de la mayoría, son intereses del 1%. Entonces, para resumir, veo una catástrofe social en Ciernes, una desorientación absoluta del gobierno en torno a cómo hacer el duelo de la paliza electoral de las PASO, que es para mí irreversible, y al no poder hacer ese duelo, hay un río de revuelto, donde halcones, palomas y cuervos van viendo unos cuánto pueden afanar, otros cuánto pueden reafirmarse como futuros líderes de la derecha argentina, y otros viendo cómo planean la tormenta sin terminar estrolados. Estamos hablando con Juan Grabois. Cuando viniste a nuestro programa, en ese momento estábamos en Radio del Plata, ahora estamos en AM530, la señal que históricamente perteneció y pertenece a las madres de Plaza de Mayo. Cuando te preguntamos hipotéticamente, fue hace varios meses atrás, no sé si lo recordás, cuáles serían las medidas que vos al nuevo presidente o a la nueva presidenta, en ese momento se especulaba con que Cristina encabece la fórmula, de hecho, ustedes hicieron una campaña pública que se llamaba Ella Le Gana, ¿no? Sí. Fue así, ¿no? Vos propusiste ese día nacionalización, la estatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y una especie, no sé si fue exactamente así, de reforma agraria, digamos. El contexto ha cambiado, lo que, entre comillas, se describe como la correlación de fuerzas, las situaciones objetivas, han cambiado. Sí, cambió, sí. Bueno, ¿cuáles serían para vos las medidas posibles, más urgentes, que podría tomar el hipotético gobierno de...? Mira, cambiaron dos cosas. Desde luego, la orientación del futuro gobierno va a ser más moderada en términos de la profundidad de las reformas sociales que se pueden alcanzar, ¿no? Yo no tengo expectativas con un proceso de nacionalización de las empresas de servicios públicos, o con avanzar con una reforma agraria más integral en la gestión de Alberto, que va a tener que desactivar una bomba. Bueno, la medida fundamental hoy es la declaración de la emergencia alimentaria, que tiene un impacto práctico muy claro, que es priorizar en el gasto público, más allá de cualquier restricción normativa, la alimentación, sobre todo para todos los niños y niñas, pero también en los comedores comunitarios, o sea, niños y niñas en las escuelas. Hoy en las escuelas públicas, imagínate que si en la capital las raciones que mandan son malas, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en el interior. Es decir, no hay ni proteínas, no hay leche, no hay nada, son fideos pintaditos. Y no alcanzan. Y los comedores comunitarios y merenderos también tienen un problema de imposibilidad de atender la demanda. Entonces ahora tenemos una situación catastrófica en lo social que requiere medidas de naturaleza humanitaria, como cuando hay una crisis humanitaria, como en Haití, como en algunos... Pero esas serían las urgencias. ¿Y las medidas más importantes, más estructurales? O sea, nosotros cuando fue la definición de Cristina de impulsarlo a Alberto, hicimos una caracterización dentro del Frente Patria Grande, dentro de algunas organizaciones sociales vinculadas al laburo que hago yo, y nuestra caracterización es que había que trabajar con proyectos y programas puntuales, ¿no? Que la macro iba a tener una orientación más de centro, puede ser un poco de centro izquierdo, socialdemócrata. ¿Liberal progresista? ¿No te gusta? Sí, no sé. Bueno, el propio candidato se definió a sí mismo. Bueno, el ideal progresista, ponele, y que nosotros tenemos que concentrarnos en programas de políticas públicas concretas, centrados en la agenda de tierra, techo y trabajo. Entonces, por ahí en vez de plantear una reforma agraria, estamos planteando que los horticultores tengan acceso a la tierra a través de créditos blandos, son más o menos 50.000 pequeños productores organizados que hoy tendrían capacidad de repago y que están siendo de alguna manera oprimidos por alquileres leoninos, y que, bueno, si pusieran esa plata de alquiler en comprar su propia tierra, tendríamos una situación mejor para ellos y para los consumidores, porque producen el 80% de las verduras y de las frutas del país, ¿no? Esa sería una medida concreta que te puedo poner como ejemplo, o la entrega de los títulos comunitarios a los 1.500 pueblos originarios que están relevados en el INAI y que no hay todavía ley de propiedad comunitaria, y no se les han entregado las carpetas de relevamiento, lo cual genera tensiones constantes por el territorio, la creación de cinturones hortícolas periurbanos en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata, en los lugares donde hay laburo en la horticultura, eso desde el punto de vista de lo agrario, después el desarrollo de la economía popular, nosotros creemos que hay que avanzar hacia el concepto de salario básico universal, ¿no? Hoy logramos que la ley reconozca el salario social complementario, que sigue teniendo el problema de que es por cupos, es decir, como hay poco presupuesto asignado de eso, hoy solamente 500.000 personas, de los 4 millones que están en condiciones de cobrarlo, lo cobran, eso genera un montón de problemas, arbitrariedades en la distribución, porque cuando vos tenés 500.000 para repartir entre 4 millones, siempre hay una arbitrariedad, y avanzar hacia esa idea del salario básico universal, para los trabajadores del sector privado, del sector público y de la economía popular, que todos tengan garantizado... La pregunta... A ver, la descripción que vos estás haciendo, estamos hablando con Juan Grabois, está en la columna de los recursos, y qué recursos afectamos para financiar todo eso, porque estamos hablando de un gobierno que va a asumir, con un Estado probablemente o quebrado o al borde de la quiebra, y la política, vos lo sabés mejor que nadie, es afectar intereses también, ¿no? Obvio. La pregunta es, te lo voy a decir más brutalmente, ¿de dónde sale la pelusa? Mirá, en el marco de lo posible, yo creo que, primero, ¿sabés qué? Es paradójico, pero las medidas que yo estoy planteando no son tan caras, vos hace dos o tres semanas, un señor tocó un botón en Hacienda, transfirió 143.000 millones de pesos a un consorcio de bancos, decidieron pedirle al gobierno que amablemente les cancele unos bonos que tenían, ¿no? 143.000 millones de pesos, con eso financiás con creces todo lo que yo estoy planteando. Es decir, los recursos están, no es cierto que no están, están, pero están los recursos estatales, pero están afectados... Pero ahí acabas de dar una definición, Juan, o sea, no hay que pagarle a los bancos, estamos hablando de los repro, ¿no? Era lo... ¿No? No, no pagas... ¿No? Creo que tienen otro nombre. ¿Qué nombre tenían? Los repos. Los repos, los repos. Los repos son los laborales. Los repos son los laborales. Los repos son los laborales. Bueno, los repos, estamos hablando de los repos, o sea, dejar de pagarle a los bancos para financiar los programas que vos estás proponiendo. Esa es una decisión política fuerte, Juan, ¿no es? A ver, tiene que ver con negociar mejor. Sí. Como dice Ana, reperfilar. Sí. Bueno, hay que reperfilar un poquito más. Bien. Está mal reperfilada la cartera de deuda que tiene la Argentina, está reperfilada de acuerdo a los intereses de los acreedores. Entonces, ellos sí, yo creo que Alberto lo puede hacer, que es renegociar toda la deuda para que se pueda afectar el presupuesto nacional a equilibrar un poco la muy desequilibrada balanza de la redistribución de la riqueza y del ingreso que hay en la Argentina. Después hay cosas que son prácticamente, entre comillas, gratis, que son de costo nulo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país un montonazo de tierras fiscales donde se pueden hacer lotes con servicio y que la gente construya su propia vivienda y no se hacen. Bueno, podría enumerarse una enorme cantidad de cosas que se pueden hacer sin afectar gran cantidad de recursos fiscales. Pero si vos me preguntas lo que requiere financiamiento, ¿de dónde sale? Primer punto, reperfilar, como dicen, la deuda externa. No se puede, pero eso es una necesidad de subsistencia del país, digamos. Lo va a tener que hacer cualquiera. La Argentina no funciona más, o sea, la deuda no se va a pagar. Así en estos términos ya hay un default técnico. Entonces, esa renegociación tiene que estar de acuerdo a los intereses nacionales y no a los de los acreedores y yo creo que Alberto lo va a poder hacer. ¿Mañana va a haber una nueva marcha? Por el tema del Consejo de Salud, Mínimo y Salimóvil, estamos viendo. Estamos viendo si convocan a... No está definido todavía. No, no está definido en algunas medidas, no está definida una de conjunto entre todas las organizaciones y estamos viendo qué se dice, si se quiere o qué compromisos hay, de cuál va a ser el piso del aumento del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que es... Nosotros reclamamos tres medidas de urgencia puntuales, el aumento del salario mínimo, el aumento de la jubilación mínima y la emergencia alimentaria, que es muy importante. Pero te redondé un poco de dónde estar en los recursos. Hay una cuestión que es también del más estricto sentido común y es que con una devaluación de esta magnitud, las retenciones a las exportaciones no pueden seguir en valores absolutos, es decir, no se puede seguir cobrando 4 o 5 pesos por tonelada como pasa con algunos productos, hay que volver a un esquema de porcentajes y esos porcentajes tienen que estar por lo menos los del 2015, ¿no? Hay que aumentar las retenciones. Hay que aumentar las retenciones, hay que... ¿Para todos los productos? Porque en el 2015 había retenciones para las economías regionales, para la pera, la mucha... No, para todos los productos no. No, para los cereales. Hay que hacerlo recontra segmentado, recontra segmentado no solamente por productos, sino recontra segmentado por capacidad económica del contribuyente, digamos, no tiene que haber un sentido progresivo. Las retenciones tienen que volver a los valores del 2015. Sí, más inteligentemente, es decir, que paguen más los que tienen más. Mirá que ese sector cuando se quiso tocar en ese sector fue casualmente la salida de Alberto Fernández en el año 2008. Bueno, es que para mí se hizo mal. Claro. Sí, bueno. Ahora le cambiemos, lo armó. Claro. Y Lustó lo hizo mal. Sí. Porque Lustó lo planteó de una manera totalmente generalizada y vendió una idea que fue un fracaso total. Guillermo Nilsen acaba de declarar que cree que es un mal impuesto las retenciones. Que las va a dejar pero que la idea de él es que sacar las retenciones. Y está sonando como ministro, ¿no? Yo te puedo decir que ojalá no hubiera impuestos a nada. Claro. Todos los impuestos son malos. ¿Qué quiere que te diga? Digamos, el tema es que los impuestos también son decisiones de cómo se equilibra la balanza en un país y hay disputas de intereses fácticos y en nuestro sector también representa una serie de intereses fácticos que yo creo que son los más nobles y los más importantes de defender que son los de los humildes pero en última instancia son actores dentro de una puja distributiva donde no hay buenos y malos. Hay pobres y ricos pero no buenos y malos. Entonces, para mí, los buenos son los compañeros que representamos nosotros pero el rol del gobierno es equilibrarlo y creo yo en el punto más alto de justicia que le dé la relación de fuerza como dijiste vos. la última pregunta ¿con un cambio de gobierno está más cerca la posibilidad de que el Papa Francisco venga a la Argentina? eso en realidad no te lo puedo contestar porque cualquier cosa que diga la van a la van a sacar de contigo yo espero que venga antes posible porque creo que hay una enorme cantidad de argentinos sobre todo en los sectores que lo están esperando con mucha ilusión. y esa visita del Papa está más cerca no lo sé no lo sabe un tema que no querés quedar involucrado como vocero del Papa ¿no? es eso obviamente porque la tiraste al campito te digo ponele ponele mira que yo tengo paciencia fui al campito la busqué de vuelta y la puse de vuelta en el medio de la cancha y estoy tentado a preguntarte si pero bueno no te quiero no te quiero incomodar con la con la pregunta la verdad que no sería muy la verdad que sería muy interesante una visita del Papa mantengo el silencio sería muy a ver más allá de esto de lo que sí puede dar una opinión sería muy valioso que el Papa venga a la Argentina ¿no? creo que podríamos podríamos estar entre una movilización popular de las más importantes de la historia argentina ¿no? yo creo que la gente lo quiere mucho y sí bueno te agradecemos mucho el contacto con nosotros un abrazo un abrazo hasta luego Juan Grabois social libre con todas las preguntas se sintió incómodo ante la pregunta evidentemente no quiere quedar como vocero del Papa insisto sería muy interesante que Francisco venga a la Argentina la verdad que sería sería muy valioso y creo que parte del triunfo parte de del triunfo de la oposición tuvo que ver Francisco con eso un hombre que ha actuado políticamente durante todos todos estos años tejiendo la unidad hizo usted trabajando políticamente ¿no? acumulando políticamente no sé si tejiendo la unidad pero no sé si le degustaba la posibilidad de la unidad recordemos que Alberto Fernández lo contó esto Alberto Fernández comparte dentista con el Papa y a partir de un comentario del dentista se puso en contacto con el Papa y a partir de ese contacto con el Papa se produjo la visita de Alberto Fernández que no tenía las mejores relaciones con Bergoglio ¿no? porque es importante escindir ¿no? que una cosa fue Bergoglio y otra cosa fue Francisco y que una persona cuando creo que pasa eso ¿no? pasa una persona cuando cuando es presidente cuando es ungido quizás surge un aspecto de una personalidad que era desconocida para la mayoría de hecho hasta el propio Papa lo dice públicamente que cuando le dicen che ¿por qué cuando era Bergoglio siempre estabas amargado con cara seria? dice porque ese Papa es más divertido dijo y se lo ve se lo ve más alegre así como hay otros a los que les queda grande el cargo ¿no? hay otros o a los otros a los cuales se termina revelando su real personalidad pero sería muy valioso no sé qué opinan ustedes sobre la visita del Papa Francisco también podría pasar que un futuro presidente decrete una reforma agraria ya que puede cambiar por ejemplo futuro presidente no está en la agenda habría que ver si la reforma agraria es la medida efectiva en este momento ¿no? también una cosa la reforma agraria a fines o mediados o a fines del siglo XIX que tenía una efectividad que quizás hoy no la tenga quizás hoy hay otras herramientas o qué sería hoy la reforma agraria o qué es el campesinado en la Argentina exactamente cuando las personas no viven en las generalmente la tendencia mundial es que las personas migren hacia las ciudades y no en el campo estamos de acuerdo con el campo hay que hacer algo ¿no? sí más que con el campo con la riqueza que genera el campo yo quiero los cuadernos del odontólogo ese los cuadernos del odontólogo comparten odontólogo Bergoglio en aquel momento muy fuerte lo de Bergoglio vos ponete a pensar que el tipo se subió a un avión para ir a un sínodo para ir a un encuentro para ir a un conclave para elegir el próximo Papa y nunca volvió a Buenos Aires nunca más volvió y no volvió a su país debe ser va a ser muy fuerte cuando vuelva el Papa a la Argentina ojalá que venga ni hacer la valija no, no pudo lo hizo la hermana lo hizo la hermana se hizo traer la ropa tal cual 10